Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Yo te juro que te tengo que olvidar, te voy a olvidar. ¿Cómo olvidar? Y es que me fue estrellando, mira, yo te juro que te tengo que olvidar Y arriba las chivas, te pareces tanto a mí Son pareja que no puedes engañar, sáquese la mano de no ser mochila Nada ganas conmete, mejor diga la verdad, sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas, porque lo que tengo chido amor Que te vas a ir, con ese, está bien, a los dos Te deseo que seas feliz, fíjate, pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de mí Sé bien que los dos entienden y que los dos serían de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Sobre a ti solo a ti no existen muy bien Que ya te vas, dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo, lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Te juro que no te reconocía con ropa, papi Que no puedes engañarme Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira Yo te juro que te tengo que olvidar